Música Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal, esta vez venimos con algo de paleontología Así es, continuamos con el dinosaurio llamado Rayosauro o Gríosaurus Sé que en Instagram hice una encuesta para que contestaran y dijeran que animal querían que fuera el siguiente para el video Y sé que eligieron al vacilosauros, pero ojo, este no es el video para esta semana, sino que es como un especial ¿Entienden? Para así ponerlos en contexto de cómo van a tratar estos videos, a pesar de que ya hice un top 3 de dinosaurios que pronto haré otro Pero después del Rayosaurus, seguirá el vacilosaurus, así que no se pierdan de nada y continuemos con el video El Rayosaurus es un pequeño herbívoro perteneciente a la familia de los Ornitisquios Viviendo en lo que hoy es América del Norte, vivió en el periodo jurásico superior entre los 155 y 145 millones de años Cabe destacar que este animal fue descubierto en gran mayoría en la formación Morrison El Rayosaurus tenía una longitud que rondaba entre los 2 y 4.3 metros Una altura que rondaba los 70 hasta los 140 centímetros Cabe destacar que este dinosaurio tenía un peso que rondaba los 50 y se han encontrado espécimes que llegaron a pesar 120 kilogramos aproximadamente Una característica especial de este animal eran sus largas patas que, posiblemente, según los científicos, le servían para correr a grandes velocidades y poder escapar de sus depredadores El Rayosaurus fue descubierto en el año 1876, pero no fue hasta el año de 1894 cuando el March, uno de los científicos que en primera instancia en 1878 Lo clasificó como una especie de dinosaurio que ya existía, pero en el año 1894 el mismo fue quien lo reclasificó como un animal nuevo y así dándole su propio nombre Y sin nada más que decir, chicos y chicas, espectadores, eso fue todo por el video de hoy Sé que es corto en comparación a otros, pero como dije, esto es un especial Recuerden que en Instagram haré encuestas semanales, o por al menos así decirlo, para ver qué otro animal quieren que vean Y si quieren que haga un top de animales que no conocen, o que sí conocen pero quieren tener más información, comentan abajo en los comentarios Así nada más que decir, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en la próxima, en el próximo video Hasta la próxima, bye bye